¿Qué es el rol de la Universidad del Estado? ¿Qué es el rol de la Universidad del Estado? ¿Qué es el rol de la Universidad del Estado? ¿Qué es el rol de la Universidad del Estado? La universidad del Estado nunca la debieron haber aprobado. La realidad es que eso fue una confiscación del Estado. Una vez se propuso que iba a haber un aumento en las becas, el Estado dijo, pues ese aumento no va para los estudiantes, ese aumento va a ir para el presupuesto de la universidad y por lo tanto del gobierno. Y lo que hicieron fue que ajustaron esa cuota para el gobierno, quitarle eso a los estudiantes. ¿Qué es el rol de la Universidad del Estado? Esa imposición contributiva nos permitiría recibir cerca de 3.500 millones de dólares. Que 1.100 millones de dólares se puedan utilizar para sustituir el recaudo del IVU. Es decir, podemos eliminar el IVU mediante ese ingreso adicional y nos sobrarían 2.400 millones de dólares para lo que yo he llamado la creación de un fondo de desarrollo social y económico a nivel nacional. Ese fondo estaría disponible no solo para el desarrollo y la inversión en términos de crear una economía que genere empleo, que se fortalezca a nivel del empresarismo local, pero también serviría para instituciones importantes desde mi filosofía política y social, como lo sería la Universidad del Estado, darle los fondos necesarios para su funcionamiento adecuado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!